Solo necesitas este truco de magia para que cualquiera vea que eres un mago extremadamente avanzado. Muy directo, muy visual, apenas requiere técnicas de absolutamente nada y absolutamente siempre va a provocar reacciones espectaculares, gritos, incluso saltos en la gente que lo vea. Y no es una exageración, llevo haciéndolo literalmente muchísimos años. Así que prepárate porque empezamos. Bueno, es la segunda vez que grabo este vídeo porque la primera me he dado cuenta que dejé apagado el micrófono. Tuve la tentación de subirlo con el audio de la cámara pero no, eso no va a pasar nunca en este canal. Siempre la máxima calidad que sea posible para vosotros. Bueno, el efecto consiste en que yo directamente cuando me acerco a mi público y voy a hacerles este truco de magia les digo que voy con ventaja, que piensen, que me digan qué creen que voy a hacer. Y siempre son demasiado simpáticos, les digo, porque realmente tengo que hacer trampas, voy a hacer trampas. De hecho, el mazo de cartas que voy a utilizar está trucado, está trucadísimo. Pero la idea es que no se den ni cuenta y se lo digo de antemano. ¿Por qué? Pues porque vamos totalmente sobrados con este truco. Fíjate que el espectador puede elegir cualquier carta, por ejemplo, digamos que elige esta. No importa, normalmente vosotros no la veríais pero ahora por el bien del vídeo la vamos a ver a la vez. En este caso es el 6 de corazones. Elige esa carta y le pedimos a otro espectador que haga un corte donde quiera. Realmente puede cortar donde le dé la gana, que pierde la carta justo por ahí y el efecto está hecho. Y diréis, claro, tienes un mazo trucado, aunque por delante y por detrás no se ve nada extraño. El mazo, os adelanto, que está totalmente trucado. ¿Queréis comprobar por qué? Es tan simple como extender todas las cartas sobre la mesa. Y claro, aunque es un mazo azul, he dicho que está trucado porque cuando tocas la carta elegida, esa carta se ruboriza, se pone un poco tímida, cambia de color y se hace roja. Y es exactamente el 6 de corazones la carta escogida por nuestro espectador. Pero claro, estás pensando lo mismo que yo. Y es que esta espectadora que está por aquí está un poco celosa porque dice, le has hecho un truco al de aquí pero yo también quiero ver algo. Así que simplemente le digo, dime para cuando quieras. Y esa espectadora me para por aquí, memoriza, visualiza su carta y repetimos lo mismo. Una sola carta entre todas las demás se ruboriza, se pone roja. Una sola carta entre todas las demás se hace roja. ¿La has visto? No. Mira, te doy una segunda oportunidad. Una sola carta entre todas las demás se ruboriza, se hace roja. ¿La ves? ¿No? Claro, es que te voy a decir lo siguiente. Es que pasa algo muy interesante y es que en esta baraja de cartas, a la primera sí, tiene que estar trucada. Hay que hacer trampa para que salga. A la segunda necesito algo a más. Necesito ese toque de magia. Así que solo chasqueando los dedos, por favor, quiero que toques la carta. La toca. Y se transforma exactamente tu carta elegida. Y fíjate, puedes examinar lo que quieras. No hay dos cartas rojas. Lo impactante de este efecto es precisamente eso, que no hay dos cartas rojas. Todo se puede tocar. Y por cierto, esta es la versión suave de esta rutina. Tengo una versión avanzada en la que no necesitamos ningún tipo de extra, como vais a ver luego en la explicación, pero eso solamente está en la comunidad que tenemos de miembros dentro de YouTube. Si sales del pantalla completa, debajo, al lado de mi nombre, tienes un botoncito que pone unirme. Si estás en un iPhone, no. Tienes que ir al enlace que te dejo en la descripción o entrar desde un ordenador o otro dispositivo móvil y te unes a la membresía secreta que tenemos aquí en YouTube, donde aprenderás esta rutina en versión pro, versión avanzada, que la puedes hacer sin absolutamente nada más de lo que ya verás, te voy a explicar en este vídeo. Pero de momento te dejo la versión que he podido desarrollar para revelarla en YouTube, porque la original evidentemente requiere revelar ciertos secretos que no me siento cómodo explicando todavía y creo que nunca fuera de la comunidad mágica. Así que bueno, vamos primero con la explicación de esta rutina. Como muchos estaréis pensando, sí, efectivamente necesitamos dos cartas duplicadas. Esto es realmente sencillo, es tener dos barajas de cartas y ya está. Y tendríamos dos reyes de diamantes. Entonces, incluso, diréis, no, pero es que, no sé, no tengo dos barajas de la misma marca y no me cuadra el dorso porque es distinto y por lo que sea no podéis. Podéis comprar dos veces la misma baraja, es decir, dos barajas que sean del mismo color. Si no queréis comprar una de otro color, pero es importante que sean dos barajas para tener dos cartas duplicadas. ¿Por qué digo esto? Porque si no tenéis la oportunidad de hacerlo del color, sí que podéis tachar con una X la carta duplicada y el efecto en lugar de que cambia de color la carta elegida sería que justo la carta elegida es la única que está marcada y luego esa marca viaja a la segunda carta elegida. En definitiva, es lo menos importante. Puede ser una marca, un dibujo, una palabra, una predicción, cualquier cosa que se os ocurra. Y la preparación es extremadamente sencilla. Tenemos una baraja normal, puede estar totalmente desordenada, mezclada, no importa. Dejamos la carta normal en última posición, la que vamos a duplicar, por así decirlo, y en última, última posición, la carta del otro color o que esté marcada, lo que sea. Bien, el truco viene en que tenemos otra vez la ayuda de nuestra cinta de doble cara, celo de doble cara. Podéis poner una gotita de blue tag, pegamento, cualquier cosa que sirva para pegar cartas. Y como veis, lo pongo justo en el centro. No sé si se puede apreciar aquí en la pantalla, pero justo aquí está la cinta, incluso se escuche, como podéis ver. Ahí tengo ese pedacito de cinta. Aquí tenemos realmente la baraja ya preparadísima para el efecto. Simplemente es una baraja normal y las dos últimas cartas son duplicadas. Aquí tenemos la del color distinto o marca, junto con la cinta de doble cara. Entonces, el espectador procede a elegir una carta, la que sea. Imaginamos ahora que elige el 2 de diamantes. Le pediremos que corte. Esto se puede hacer en la mano, en mesa o en tapete. Yo prefiero en mano o tapete, porque en mesa corremos el riesgo de que la última carta se quede pegada y no es lo que nos interesa. Yo directamente con la mano le pido que haga un corte donde quiera, que pierda ahí la carta. Y al echar esto encima, lo que está ocurriendo es que el rey que tiene la cinta y es roja, se va a quedar pegada, ahora lo hago así de forma descuadrada para que se entienda, en la carta escogida por el espectador. Y luego nos queda el rey normal aquí, pero ya os diré por qué es importante esta colocación. En definitiva, hacemos el corte, que lo hace el espectador, pone su carta elegida aquí y cuando completamos el corte, la carta que tiene la cinta, directamente, va a pegarse en la carta escogida. Luego, con la excusa de enseñar que es normal por delante o por detrás, aquí aprovecho para presionar levemente, un poquito sobra, para que se quede bien pegada esa carta doble. Ahora simplemente hacemos el teatro que creamos, decimos que una carta cambie de color, porque se ruboriza, porque es vergonzosa, lo que sea. Y lo bonito es que aquí ya podemos sacar la carta y enseñar que es la suya. Como están pegadas, no se detecta nada extraño. Luego, el montón que nos queda a nuestra izquierda es el que no debe estar abajo, es el que debe estar arriba. Entonces, damos así, el montón que queda a nuestra izquierda, lo recogemos y lo ponemos encima del que queda a nuestra derecha. Y recogemos. Y así, en última posición, efectivamente, ahora tenemos el rey de diamantes ya preparado. Pero antes, importante, una vez hemos adivinado, hemos encontrado, hemos cambiado de color la carta escogida por el espectador, la devolvemos aquí encima y justo aquí, hacemos un escalón. Con el dedo pulgar levanto desde atrás la carta y creo un escalón. Realmente estoy creando aquí, como se puede ver, una separación entre la primera y la segunda, porque está pegada por la cinta aquí, la siguiente. Entonces, evidentemente, ahora lo que a mí me interesa es dejar esta carta roja, que es el rey, duplicado con la de abajo, sobre la mesa. Porque si dejo esta en la mesa, realmente tenemos el 2. Luego no hay un cambio, ¿entendéis? Entonces, hacemos la separación, que se queda aquí el escalón, cogemos con dedo índice y pulgar y justo cuando vamos a llamar la atención, a captar la atención y elevar el tono de voz, porque a veces puede sonar la cinta adhesiva al despegar la carta y ese sonido puede dar alguna pista al espectador de algo. De todos modos, si hacéis varias veces con vuestro dedo así sobre la cinta, le vais a quitar un montón de fuerza, aunque aún así va a pegar la carta, que es lo que nos interesa, pero le vais a quitar mucha fuerza, lo suficiente como para que ni se escuche. De verdad que no se escucha, nunca me lo han escuchado. Pero de todos modos, me gusta mucho captar la atención para que ni siquiera estén pendientes de lo que ocurre aquí. Entonces, aquí parece que ha acabado el efecto, el público se ha relajado, habéis encontrado su carta, ha cambiado de color y aquí captáis la atención alzando la voz y gesticulando. Recuerdo, con índice y pulgar separáis y decís, espera, que tú estás realmente como celosa porque quieres que también te haga un efecto a ti. ¿Entendéis? Separación. Aquí he despegado el rey con la cinta de la carta que acabamos de enseñar, la he separado, la atención está donde yo estoy señalando, no le damos importancia a esta carta, queda en la mesa, para el público es el 2 y simplemente hacemos ahora un forzaje hindú que consiste, recuerdo, el rey ya está aquí en última posición, consiste en pasar cartas con el dedo pulgar y el dedo medio de esta forma, las dejamos caer, vamos dejando caer y no importa dónde nos detenga porque siempre la última es el rey de diamantes. Aunque parece simple, de verdad, esto se lleva haciendo muchos años tanto en programas de televisión, en God Talent, un montón de talent shows, los magos profesionales lo hacen todo el tiempo, el público no se entera de lo que pasa aquí porque la velocidad es demasiado rápida como para pensar en lo que ha pasado. Total, memorizan la carta, la volvemos a perder, hacemos un fallo falso buscando la carta roja, damos un par de intentos, repetimos y aquí en la historia que yo cuento, que si queréis también la podéis contar vosotros, os la regalo, es que ahora no necesitamos trampa, por eso al principio dije que iba con un mazo trucado porque le da todo el sentido, luego todo es examinable. Ahora, realmente, no necesitamos la trampa, no podemos hacer trampa porque solo tenemos una carta de color rojo. Ahora necesitamos magia, chasqueamos, creamos esa sensación de misterio, esa pausa que va a engrandecer de verdad muchísimo vuestro efecto y ahora sí enseñamos la siguiente carta escogida de la baraja. Si por lo que sea queréis también dar a examinar esta carta es extremadamente fácil, de verdad, en un momento en el que dais a examinar el resto vosotros simplemente os quedáis con esto como que no quiere la cosa y con el pulgar simplemente haciendo así lo que hago yo ahora, hacéis así un poquito y esto ya se ha ido. La cinta ya no está. Se queda como una bolita como de goma justo aquí en la punta de mis dedos y eso tal cual. La hemos retirado, la dejamos caer al suelo, nadie lo va a encontrar nunca y ya todo, 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 todo es totalmente examinable, revisable, pero vamos, que no hace falta. Yo nunca quito la cinta directamente y voy a examinar esto. Me guardo la carta roja, incluso puedes tener una segunda carta roja duplicada para que cuando te la guardes en el bolsillo puedas sacar la que no tiene cinta por si no quieres quitarla, pero ya habéis visto lo que ha tardado. Un segundo, literal, arrastras y sale solo. La cinta de doble cara es lo bueno que tiene. Sinceramente, es un efecto que vale muchísimo la pena. Os recuerdo que la versión avanzada la tenéis en la membresía del canal, a la cual podéis acceder de una forma muy sencilla, como os he dicho antes. Y por cierto, hablando de la membresía, el último vídeo que he subido en la categoría de hechiceros, traje a un invitado muy especial, otra persona que ha estado petándolo en un montón de lugares, ha estado en un montón de programas de televisión también triunfando realmente y ha venido a la membresía a compartir sus conocimientos, un efecto brutal en el que combina mentalismo y cartas de una forma bastante única porque realmente a mí cuando me lo hizo me sorprendió bastante, no conocía ese efecto. Y bueno, solamente dicho queda, si os interesa, ahí lo tenéis. Si habéis llegado a esta parte del vídeo, para mí es súper importante que os suscribáis si todavía no lo estáis, que le deis un súper like porque bueno, si te suscribes te vas a enterar antes que nadie, pero antes que nadie de los secretos que voy subiendo y esto te da cierta ventaja si entre vuestros amigos tenéis, oye, más aficionados a la magia. Y en segunda posición, el like va a hacer que YouTube os recomiende tanto a vosotros como a más gente para que, bueno, este canal siga creciendo y si sigue creciendo yo estos proyectos secretos que todavía no os he podido revelar voy a trabajar y a poner mucho más esfuerzo en ellos para que, bueno, en algún momento esa recompensa se os devuelva multiplicado por mucho. Llegados a este punto, no me enrollo más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.